tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallilupar el canal de nuestra gente a la hora 1299 casos de covid-19 están confirmados en el departamento del cesar 27 nuevos casos fueron reportados así 21 en vallilupar 12 en gamarra 1 en aguachica 1 en bosconia 1 en pailitas y 1 más en la paz a 30 se eleva el número de fallecidos mientras que 7 pacientes están en uci 13 hospitalizados 645 recuperados y 604 pacientes están en casa la noche del pasado sábado regresó a la cárcel de alta y la seguridad de vallilupar conocida como la tramacúa luis alfredo garabito violador de niños y asesino en serie quien permaneció varios días hospitalizado debido a la leucemia crónica que padece y a un tumor que tiene en el ojo izquierdo este traslado se dio bajo estrictas medidas de seguridad luego que a garabito los médicos se le dieran de alta tras una mejoría en las patologías que le fueron diagnósticas meses atrás cuatro personas de las 50 que resultaron quemadas en la explosión de un camión cargado con combustible en la vía ciénaga barranquilla serán trasladadas a una clínica de valledupar en la emergencia siete individuos perdieron la vida pro deco suspenderá operaciones en las minas de calenturitas y la jagua debido a la rápida caída de los precios del carbón en medio de la pandemia opiniones encontradas generó un encuentro deportivo organizado por el alcalde de aguachica robinson mano salva en la vereda cerro redondo donde además fue invitado un mandatario del departamento del norte de santander la inconformidad de la comunidad se da debido a que en la jornada hubo aglomeración de personas algunas no cumplieron con las medidas de bioseguridad impuesta por el ministerio de salud y protección en medio de la crisis sanitaria eso sumado a que además hubo consumo de licor por lo tanto los aguachiquenses aseguraron que el burgo maestre no da un claro ejemplo como autoridad en medio de la pandemia por el kobe 19 dos asesinatos se presentaron en el departamento del cesar durante el fin de semana el primer crimen ocurrió en valledupar en medio del marco del toque de queda decretado por el gobierno local el izaldo serna díaz de 48 años fue ultimado de un disparo en el tórax por varios sujetos cuando se dirigía por la calle 44 a su lugar de trabajo la madrugada del domingo al parecer a la víctima intentaron hurtarle sus pertenencias y al rehusarse al acto delincuencial le propinaron una herida mortal el otro asesinato se produjo en el municipio de agustín codazzi en la carrera 14 con calle 5 brian de jesús mejía zúñiga de 24 años fue hallado con impacto de arma de fuego en la cabeza este sujeto tenía varias anotaciones judiciales las autoridades avanzan en las pesquisas de ambos casos 38 soldados pertenecientes al batallón de ingenieros número 10 general manuel alberto murillo gonzález ubicado al norte de valledupar dieron positivo para kobe 19 de esta cifra cuatro militares presentan síntomas los demás se encuentran asintomáticos y permanecen en confinamiento en un cantón especial del batallón la noche del sábado a las pocas horas de iniciar el toque de queda nocturno transitorio una persona identificada como wilfrido bobea nieves conocida como huicho quien se movilizaba a bordo de una motocicleta murió tras colisionar contra una camioneta cuando transitaba por la avenida simón bolívar en delicado estado de salud permanecen en una clínica de la capital del cesar dos policías que sufrieron un percance vial en el municipio de la jagua de ibirico se trata de pedro josé gutiérrez mendoza de 34 años y edel josé ardilatrillos de 29 años quienes fueron arrollados por un vehículo cuando realizaban labores de patrullaje en una motocicleta institucional el siniestro sucedió la noche del pasado sábado en la calle 44 al sur de valledupar en inmediaciones del barrio 25 de diciembre un bus interdepartamental afiliado a la empresa brasilia chocó contra un furgón el conductor de este último vehículo se encuentra gravemente herido y está siendo atendido en un centro asistencial de esta ciudad dos banderas con insignias del el n fueron instaladas en el sur del cesar las dos fueron halladas en las entradas del municipio de aguachica al parecer estos elementos fueron ubicados en conmemoración al aniversario de creación del grupo al margen de la ley en el n desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias después del viaje del corregimiento de tasajeras donde se produjo un accidente de tránsito al parecer un camión cisterna un camión cisterna que se volcó cargado de combustible y al parecer gente de la zona manipulando la la eso tiene gase todavía a la capital del cesar fueron trasladadas cuatro de las 60 personas que resultaron quemadas tras en el incendio de un vehículo tipo cisterna tras volcarse en la vía ciénaga barranquilla más específicamente en el corregimiento de tasajera en el municipio pueblo viejo además la emergencia dejó siete personas fallecidas los cuerpos quedaron calcinados en el lugar el accidente se registró a las 8 y 30 de la mañana del día de hoy lunes varios miembros de la comunidad se habrían acercado al lugar en el que estaba el vehículo volcado el cual de repente se incendió de acuerdo a lo mencionado por testigos la conflagración se generó cuando dos de las personas cercanas al automotor intentaron desprender la batería de éste antes que ocurriera la conflagración los residentes del corregimiento se acercaban masivamente con pimpinas en mano para llevarse el combustible del automotor accidentado ambulancias llegaron desde ciénaga y santa marta para trasladar a los quemados a diferentes clínicas y hospitales también los heridos comenzaron a ser llevados en platones de camionetas y más vehículos otros tres de los afectados por la llama fueron remitidos a la clínica general del norte ubicada en barranquilla multiservicios y mantenimientos del cesar multiservicios mantenimiento del cesar preocupado por nuestros clientes teniendo en cuenta los estudios del centro nacional de biotecnología donde dice que los vehículos acumulan más de 265 bacterias a caro y hongo hemos formado hoy nuestro centro de higienización desinfección y descontaminación automotriz con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil frente al ICA calle 22 número 1411 Valledupar Cesar multiservicios y mantenimientos del cesar contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios la noche el pasado sábado volvió a la penitenciaría de alta y mediana seguridad la trama Cuba Luis Alfredo Garavito violador de niños y asesino serial tras permanecer varios días internados en una clínica Valledupar debido a la leucemia crónica que padece y un tumor que padece en el ojo izquierdo el traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad el pasado 10 de marzo Garavito fue internado por primera vez en el centro asistencial indicando sentirse débil y con fatiga además de presentar un cuadro anémico tras practicar los exámenes los médicos determinaron que estaba afectado por cáncer luego los días le dieron de alta pero en mayo volvió a recaer y nuevamente fue internado Garavito también conocido como la bestia está preso desde abril desde 1999 y fue condenado a 40 años de prisión por los múltiples crímenes por los que fue procesado y entre los que se encuentra decenas de muertes y violaciones de menores de edad además en su hoja de vida también reposan las 48 condenas ejecutoriadas por pagar nunca antes habíamos visto estos encuentros no teníamos prácticamente un alcalde o unos alcaldes quienes llegaran a este sector opiniones encontradas generó un encuentro deportivo organizado por el alcalde huachica robinson manosalba en la vereda cerro redondo y otro mandatario del norte de santander debido a que en la jornada hubo aglomeración de personas algunas no cumplieron con las medidas de bioseguridad impuesta por el ministerio nacional en la emergencia sanitaria eso sumado a que más hubo consumo de licor por lo tanto los huachiquenses aseguraron que el burgo maestre no da un claro ejemplo como autoridad en medio de la pandemia por el covid-19 el concejal de huachica almer contra el ortega se pronunció sobre el evento masivo y dijo que hoy la población de huachica se encuentra preocupada por el alto índice de contagio nos aproximamos a los 60 casos del covid-19 el alcalde municipal roinson antonio manosalba incumple el decreto presidencial y violando las normas llevando artistas de otro municipio a la zona rural donde se evidencia el consumo de licor hoy colocamos esta denuncia a los entes de control donde a la comunidad de huachica se le ha venido enciendo unos comparendos por no cumplir los decretos municipales emitidos por él mismo 13 capturas por diferentes delitos y 374 comparendos durante el fin de semana es el resultado de las acciones encaminadas a la contención del codicio 9 y la consolidación de la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento del cesar se desarrollaron diferentes planes y controles que permitieron la captura de 13 personas por diferentes delitos y se impusieron un total de 374 comparendos dentro de las acciones para la contención del cobit y la consolidación de la seguridad y la convivencia el departamento dispuso de un importante componente de uniformados a lo largo y ancho del departamento lo cual permitió la reducción de índices delincuenciales importantes resultados operativos cabe resaltar la incautación de cuatro armas de juego la recuperación de dos motocicletas y 13 capturas por diferentes delitos entre hurto calificado acceso carnal violento y cohecho como también algunas capturas por lesiones personales y otro hecho de destacar también en el momento que se captura a los responsables de un homicidio acá en valledupar de saltar la red la reducción del 100 por ciento de hurto a vehículos del 88 por ciento en hurto a residencias del menos 82 por ciento en hurto a personas y del menos 72 por ciento de las lesiones personales durante el fin de semana se realizaron 374 órdenes de comparendo con las cuales 204 se realizaron aquí en valledupar yo les doy la bienvenida desde valledupar capital del departamento del cesar donde a la fecha se registran 1299 casos positivos de covid 19 de estos 645 han logrado superar esta enfermedad y lamentablemente 30 han fallecido la noticia de hoy es que de estos nuevos casos 39 pertenecen a miembros del ejército aquí en valledupar se trata de 39 militares pertenecientes al batallón de ingenieros número 10 manuel alberto murillo ubicado a las afueras del casco urbano de valledupar el caso está siendo tratado directamente por la dirección nacional de sanidad del ejército la cual se encarga de manejar los protocolos de seguridad para que la pandemia de la covid 19 no continúe expandiéndose en las fuerzas militares hasta el momento cuatro de los contagiados han presentado síntomas relacionados con la enfermedad y todos están aislados en un lugar especial en el cantón militar por otro lado desde hace seis días estudiantes de la universidad popular del cesar se encuentran en un plantón aquí en las afueras de sus instalaciones esto con el motivo de pedirle al gobierno departamental y nacional la matrícula cero para sus estudios esta manifestación pacífica que le llamamos campamento por la educación tiene dos objetivos el primero es financiero y es lograr la matrícula cero para todos y todas las estudiantes estrato 1 2 3 4 y 5 que tiene la universidad popular del cesar por ejemplo a la alcaldía de valledupar le estamos solicitando que no accionere del impuesto predial cosa que es totalmente potestativa y la universidad está pagando alrededor de 318 millones de pesos y sería un recurso que la universidad se ahorraría pero este sería distribuido sería adicionado para el pago de matrículas financieras estamos creando un fondo de solidaridad que le llamamos en el cual los diputados en el cual el gobernador y los alcaldes de los 25 municipios donen el 30 por ciento de su salario y los concejales como estos ganan por sesión que donen una sesión para que con este recurso se pueda financiar también la matrícula el gobierno departamental ya ha lanzado algunas propuestas con el fin de garantizarle a estos estudiantes la matrícula cero para continuar con sus estudios universitarios dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que te ofrece tortas negros elaboramos todo tipo de tortas tú que es plan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio el obrero para tus pedidos llámanos al 3 14 3 10 14 14 y 5 88 86 39 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negros dulces sabor dulces momentos multiservicios y mantenimientos del cesar multiservicios mantenimiento del cesar preocupado por nuestros clientes teniendo en cuenta los estudios del centro nacional de biotecnología donde dice que los vehículos acumulan más de doscientos sesenta y cinco bacterias ácaros y hongos hemos formado hoy nuestro centro de higienización desinfección y descontaminación automotriz con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil frente a lica calle 22 número 14 11 valle dupar cesar multiservicios y mantenimientos del cesar contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio el obrero para tus pedidos dulces momentos un saludo la feliz atención Para lavar el carro, usemos un balde, no la manguera. No arrojes pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los banjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. En Dupar es de todos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio-motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri. Digitel. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel. Comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Digitel. Comunicación sin límites. En el momento que se dirigía a su negocio cuando caminaba por el barrio 25 de diciembre de la ciudad de Valledupar, fue asesinado un disparo el comerciante Elizaldo Cerna Díaz de 47 años. Aunque el hecho sangriento está siendo indagado por miembros de la Sijín de la Policía, de acuerdo a la versión de algunos moradores, la víctima fue interceptada por tres delincuentes que intentaron despojarlo de sus pertenencias, pero al rehusarse a ceder las pretensiones de los atracadores, recibió el disparo y murió de manera inmediata. De acuerdo a un portavoz oficial, por este crimen fueron capturados tres sospechosos, quienes fueron conducidos a la unidad de reacción inmediata URI y en las próximas horas serán judicializados. Cabe resaltar la incautación de cuatro armas de juego, la recuperación de dos motocicletas y trece capturas por diferentes delitos, entre hurto calificado, acceso carnal violento y cohecho, como también algunas capturas por lesiones personales y otro hecho de destacar también en el momento que se captura a los responsables de un homicidio acá en Valledupar. Wilfrido Bobea Nieves, conocido popularmente como Huicho, perdió la vida tras ser arrollado por una camioneta cuando se desplazaba en una motocicleta por la avenida Simón Bolívar de Valledupar a la altura de la calle 22. El siniestro se produjo la noche del pasado sábado en medio del toque de queda nocturno que decretó la administración municipal. La víctima murió de manera instantánea, su cuerpo quedó tirado en el asfalto. Pese a esta medida, decenas de curiosos arribaron a la escena. Luego funcionarios de la seccional de tránsito y transporte de la policía del Cesar, se acercaron al sitio y realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Valledupar. Al día siguiente, el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes se encuentran compungidos por su inesperada partida. Brian de Jesús Mejia Zúñiga fue ultimado a un disparo a la altura de la cabeza en un sector del municipio de Agustín, Codazzi. La víctima de 24 años fue encontrado tirado en plena vía pública y de inmediato fue conducido a un centro hospitalario donde se produjo su deceso, pese a los ingentes esfuerzos de los médicos por salvar su vida. De acuerdo al reporte policial, el obseso presentaba anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de concierto para delinquir, inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar. Además gozaba de libertad condicional por el delito de lesiones personales agravada. En las últimas horas, la seccional de tránsito y transporte del Cesar logra la captura de dos hombres, la inmovilización de un vehículo y la incautación de 21 kilos de cocaína, la cual era transportada bajo la modalidad de caleta en la vía que conduce Bosconia-Río Ariguaní. La seccional de tránsito y transporte adscrita a nuestro departamento en las últimas horas logra la captura de dos personas, la inmovilización de un vehículo y la incautación de 21 kilos de cocaína, los cuales eran transportados bajo la modalidad de una caleta en la vía que conduce de Bosconia al río Ariguaní. Mediante aporte de fuentes humanas y labores de seguimiento en el kilómetro 3 de este sector, es interceptado un vehículo tipo marca Volkswagen de servicio particular, donde se ubican a dos personas y al practicarsele la requisa, se logra al interior del automotor, tanto en la parte trasera como delantera, 21 paquetes de forma rectangular, forrados con cinta, con colhidrato de cocaína, sustancia que estaba evaluada en la suma de 120 millones de pesos. Los detenidos, la droga, el vehículo, han sido dejados a disposición de la autoridad competente. Los capturados responden al nombre de Andrés Alberto Quintero Pérez, de 28 años, y Uber Velázquez González, de 32, los cuales habrían salido del municipio de Ocaña en el departamento de Norte de Santander. Por lo anterior, los detenidos, narcótico y vehículo incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Bosconia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. El Quín Hernández Ospino lo condenó un juzgado de Bayupar a 16 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en hechos ocurridos el 13 de noviembre del 2016 en Bosconia, Cesar. La Fiscalía logró comprobar que el hoy condenado aprovechó que una menor de 10 años estaba sola en las calles del barrio la entró a su casa y la sometió a vejámenes sexuales aprovechando que su esposa no estaba en la vivienda. En las diligencias se conoció que una de las hermanas de la menor le dijo a su mamá que la niña llegó llorando pero a pesar que la progenitora le preguntó insistentemente qué le pasaba esta no quiso contarle. Horas más tarde la madre tuvo que llevarla a un centro asistencial de Bosconia al ver que tenía una hemorragia. Allí le dijeron que la niña tenía señales de abuso sexual y la remitieron a Bayupar por la gravedad de las lesiones. Cuando era atendida la menor relató lo sucedido. Habitantes del sector quisieron tomar justicia por mano propia por lo que la policía capturó a Hernández Suspina desde el día de los hechos. La fiscalía hace pública esta información por razones de interés general. Lo que inició como un paseo entre amigos terminó en tragedia. Un menor de 16 años identificado como Jesús David Bastidas murió por inmersión en una bocatoma situada en el corrimiento de Casacará jurisdicción de Codasi. Según conoció CNC Noticias el adolescente se encontraba con un grupo de jóvenes de su misma edad cuando de repente se adentró en el afluente el cual lo arrastró varios metros. Las personas que se encontraban con él intentaron auxiliarlo pero fue infructuoso. El menor de edad murió ahogado. Las autoridades hicieron presencia en la zona y realizaron la inspección técnica al cadáver. Es de anotar que el gobierno nacional prohibió esta clase de paseos para evitar la propagación del COVID-19. El Centro de Neuro Desarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños los esperamos. Centro de Neuro Desarrollo La Esperanza Astrid Mauri Soluciones Tico punto com mantenimiento de impresoras recargas de cartuchos tóner para impresoras impresiones laminaciones anillados papelería en general reparación de computadoras minutos y recargas a todos los operadores cámaras de seguridad 20 instalación configuración y mantenimiento contáctanos whatsapp 304 367 29 38 celular 301 657 2782 servicio a domicilio gratis soluciones tico punto com multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro alineación 3D balanceo servicio de lavado en esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono recuerda que los timones las manejas la palanca de cambio son cuatro veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público frente al ICA calle 22 número 1411 Valledupar Cesar contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en Cufa Cesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde Confa Cesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos en Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.goth.co también puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de super giros que hay en Valle Dupar o en las entidades bancarias aliadas quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual cuida de ti tu familia y tu empresa porque Endupar es de todos Donato servicio de domicilio y mensajería lo hacemos por ti domicilios encomiendas consignaciones pagos Donato servicio de domicilio y mensajería llámanos 312-632-7117 Donato servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 en delicado estado de salud permanecen dos agentes de la policía nacional que fueron embestidos por un vehículo cuando realizaban patrullaje a bordo de una motocicleta en el municipio de la Jagua de Ibirico los uniformados identificados como Pedro José Gutiérrez Mendoza de 34 años y Eder José Ardila Trillos de 29 quienes se desplazaban en la moto institucional cuando fueron embestidos por un vehículo Mazda 3 de placas NDR829 en la diagonal octava con transversal 10 del barrio El Progreso del mencionado municipio del corredor minero según las autoridades los uniformados se dirigían a atender un caso de emergencia que reportaron en una llamada cuando sufrieron el percance vial luego de la colisión los miembros de la fuerza pública fueron auxiliados por la ciudadanía y los compañeros quienes lo llevaron a un centro asistencial cercano y posteriormente los trasladaron a una clínica a Beidupar según conoció CNC Noticias Beidupar los heridos sufrieron fracturas en extremidades superiores e inferiores y politraumatismos Digitel comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento Digitel comunicación sin límites calle 3 número 1266 Barrio La Florida comunícate con nosotros al 577-1369 pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti Prodeco suspender operaciones en las minas de Calenturitas y la Jagua y Brico debido a la rápida caída de los precios del carbón en medio de la pandemia en un comunicado interno la empresa minera resalta hemos revisado nuestros planes de desarrollo minero así como las estructuras de costos y procesos de apoyo del negocio teniendo en cuenta el ambiente actual de los mercados como resultado de este proceso Prodeco presentó a consideración de la Agencia Nacional de Minería ANM una solicitud de autorización de suspensión de actividades de las minas Calenturitas y la Jagua de conformidad con el artículo 54 del código de minas consideramos que esta solicitud de suspensión temporal de actividades nos ayudará a proteger el valor de nuestros activos preservando la opción de implementar los planes mineros revisados en el momento en que se reciban las aprobaciones requeridas y las condiciones de mercados hayan mejorado estoy consciente de que esto va a significar otro periodo prolongado de incertidumbre para los empleados mientras se resuelve la situación sin perjuicio de lo anterior y hasta nuevo aviso nuestras condiciones de trabajo actuales se mantendrán de manera que aquellos empleados que puedan trabajar en casa continuarán bajo esta modalidad mientras que aquellos que por naturaleza de sus labores no puedan hacerlo continuarán en sus hogares en aplicación del artículo 140 del código sustantivo del trabajo continuaremos desarrollando todas aquellas actividades requeridas para prevenir impactos ambientales en la operación el mantenimiento y la protección de nuestros activos el monitoreo geotécnico así como el embarque de carbón desde PNSA en cumplimiento de sus obligaciones legales finalmente quiero reiterarles mi gratitud por todo su compromiso y apoyo durante este tiempo difícil y amablemente les recuerdo a todos que todavía estamos bajo la presión de la pandemia del COVID-19 la salud y el bienestar de ustedes y sus familias son nuestra principal prioridad en caso de tener preguntas o dudas por favor comuníquese con su superior inmediato o un representante de recursos humanos atentamente Javier Wagner presidente PRODECO la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo Municipal de Agustín Codazzi la suspensión inmediata del nuevo concurso público de méritos para la elección del personero vigencia 2020-2024 ante presunta vulneración del ordenamiento jurídico al existir un proceso que ya contaba con lista de elegibles definitiva según la Procuraduría Provincial de Bayupar el proceso de selección de personeros se llevó a cabo de acuerdo al cronograma establecido y el 4 de enero del 2020 se efectuó la entrevista de los aspirantes siendo publicada el mismo día la lista de los elegibles no obstante al parecer el Consejo decidió suspender la elección revocó las resoluciones 006 y 007 del 03 y 09 de septiembre del 2019 por medio de las cuales se dictaron lineamientos para proveer el cargo y convocó un nuevo concurso de méritos por presuntas irregularidades en el proceso de elección del personero el einte de control adelanta una indagación contra los cabildantes Carlos Manuel Carvajal Vega Ednot Javier Clavijo Vargas Juan Luis Guerra Pinto Arles Navarro García Wilson Payares Campo Lucía Leonor Paredes Castro Hermes Romero Cuello Luis Alfonso Rojet Flores y Leonardo y José Yepe Fragoso quienes al parecer dieron su voto para la revocatoria del concurso de méritos en la sesión del 9 de enero del 2020 el ministerio público advirtió que la lista de elegibles es un acto administrativo que crea una situación jurídica de carácter particular y concreta para quienes la componen por lo que no puede ser revocada sin consentimiento previo expreso y escrito del respectivo titular hasta el 15 de julio estarán abiertas las inscripciones del primer concurso de cuentos mariposas de gabo organizado por la caja de compensación familiar del zar confasesar donde se premiará la imaginación creatividad y el talento de nuestra gente este concurso departamental es una oportunidad para que los amantes del mundo de las letras afiliados a confasesar puedan presentar su talento en la producción de textos literarios narrativos en las siguientes categorías infantil de 10 a 12 años prejuvenil de 13 a 15 años y juvenil de 16 a 20 años desde el área biblioteca y cultura la caja de compensación vienen promoviendo con la implementación de espacios lúdicos y de formación el amor por las letras con el fin de generar y fortalecer los hábitos de lectura en nuestra comunidad especialmente en jóvenes y niños el jurado calificador estará integrado por cuatro personalidades de la cultura y la literatura a nivel regional quienes serán los encargados de seleccionar a un ganador por cada categoría el cual recibirá como estímulo una beca por un año para prepararse en cualquiera de las disciplinas que brinda la caja a través de la escuela de formación artística es facón los nombres de los ganadores se darán a conocer el 20 de agosto por las redes sociales de confasesar las inscripciones podrán realizarse a través del portal web www.confasesar.com donde el participante deberá diligenciar un formulario y posteriormente enviar un cuento inédito de tema libre con una extensión mínima de 2.000 caracteres y máximo de 3.000 para la categoría infantil y de 5.000 a 6.000 caracteres para las categorías prejuvenil la corporación colombiana de investigación agropecuaria agro sabia desde sus distintas líneas contribuye con el cambio técnico al sector agropecuario permitiendo dentro de sus políticas la vinculación de estudiantes de pregrado y posgrado como tesistas a los proyectos de investigación que se desarrollan gracias a esto desde el centro de investigación motilonia se planteó la necesidad del apoyo de un profesional en formación de las ciencias sociales que hablara el idioma español y su lengua nativa guayunaiki para vincularlo en el proyecto etnografía de la ganadería guayú liderado por la investigadora Clara Rúa con el apoyo de Víctor Miguel Pinedo Guerra vicerector de la universidad de la Guajira y cumpliendo con todos los requisitos exigidos por agro sabia en una convocatoria pública abierta se logró la vinculación como tesista de la estudiante de pregrado de trabajo social Venus Vanessa Vanegas Epiayú una joven de 27 años madre de tres hijos quien pertenece al pueblo originario guayú y vive en el resguardo indígena 4 de noviembre en el municipio de Albania La Guajira Venus logró culminar sus estudios secundarios en el año 2010 en la institución educativa San Rafael de Albania en el 2012 tuvo el privilegio de participar en un proyecto de fortalecimiento académico para jóvenes guayú patrocinado por la empresa Carbones del Cerjón Limited para el año 2013 logró ingresar a la universidad de la Guajira sede Rigo Hacha en el programa de trabajo social Alexis Carabalí Angola antropólogo especialista en historia de América magíster en estudios del Caribe y doctor en antropología miembro del grupo de investigación de territorios semiáridos del Caribe docente e investigador en la universidad de la Guajira fue quien acompañó como director de tesis en el trabajo de Venus Epiayú para groser y es una importante oportunidad para desarrollar su labor misional apoyar y apoyarse el recurso humano local formado y potenciarlo para que hagan un efectivo ejercicio académico que transciende y sirva de base para ayudar a la transformación productiva de las comunidades este trabajo constituye también una valiosa oportunidad de trabajo interinstitucional que de manera directa asegura a ambas instituciones cumplir su rol e impactar el entorno de la mejor manera posible manifestó Alexis Carabalí director del trabajo de tesis con la sustentación de tesis de grado donde Venus expone particularmente la investigación realizada en su comunidad aplicando los instrumentos etnográficos en conjunto con el equipo de AgroSavia logrando documentar las prácticas tradicionales de manejo de la ganadería ovino caprina y la importancia socioeconómica de esta actividad para los miembros del pueblo originario Guayú se culmina su proceso de formación para optar el título de trabajadora social motivo que llena de orgullo y satisfacción a la corporación demostrando que es posible y necesaria la investigación con enfoque cualitativo y la vinculación de actores locales expresó la investigadora Clara Rúa de actores